Muy buenas, esto de la Horne está empezando a sonar ya a Culebron a la Humana Nord del 901, pues algo parecido lo que, leyendo cosas por ahí ahora va a resultar que va a traer un motor de 7,5 750 cm3 un motor que ya no pega, aparte también, porque para esa cilindrada pues que va a llevar pues un 400 en línea o sea, tiene que llevar un 400 en línea 4 bujías, mantenimiento consumo, calor si quieres cambiar el tubo de escape tienes que poner 4 4 tubos de los colectores, si quieres cambiar la línea completa no puedes poner un bicilíndrico vitaminado, o hacer algo más descafinado que el de Africa Twin, no sé un bicilíndrico 800 que vaya medianamente bien, que tire que al final esto hoy en día como está la electrónica lo salpimentas un poquito y eso corre que te cagas pero meter un 4 cilindros una moto nueva que en parte el bloque motor gancho, pesará un montón a la hora de hacer curvas todos sabemos que, bueno que sí, que un día la moto está muy bien y tiene mucha seguridad electrónica pero al final el peso es el peso este arriba, este debajo 200 kilos son 200 kilos lo mires como lo mires y luego la rumorosidad mecánica no es lo mismo tener un bicilíndrico debajo de los huevos o de otras partes que 4 cilindros y luego habría mecánicas y la mecánica pues que es más compleja no sé yo creo que por lo que yo veo en la foto por lo que yo veo por aquí a mí me parecen 4 cilindros la cilindrada no lo sé pero si se van a tirar a 7 y medio a ver qué sacan y con cuántos caballos y lo que penca pero no sé por qué tienen que sacar algo muy revolucionario porque si no va a ser una cosa más de lo mismo más de lo que hay simplemente que le van a poner la pegatina a Jorne que es muy emblemática y ya está y con lo de Jorne van a decir pon la pegatina y hemos cumplido venga ya hasta aquí hemos llegado venga hasta luego no yo creo que como no saquen algo que vaya bien y algo novedoso creo que el mercado a día de hoy es más te diría más está pasando totalmente al contrario está dominando el mercado ahora mismo lo que es las motos europeas que no las japonesas nada más que tenés que ver en el mundial ja, pria, ducati y delante las japonesas van de culo porque no terminan de evolucionar las motos y la electrónica parece que ellos crean o generan no es suficiente para poder adelantar a las a las europeas así que nada espero que se pongan a onda las pilas porque este producto si no saca algo novedoso va a salir para quedarse un poquito detrás tiene mucha competencia para poder adelantar que son que son que son